La iniciativa Sin Fines de Lucro, llamado Voluntariado por Trujillo, que lidera Regina Prado, esposa del alcalde Elidio Espinosa, cuenta con el respaldo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ahora solo reciben colaboraciones de pequeñas empresas para que puedan realizar sus actividades. Estamos en este momento con nuestro peculio y con algunas donaciones pequeñas de algunas empresas que tienen un poquito de amor por los demás y como una parte de responsabilidad social que deberían tener todas las empresas grandes. ¿Qué empresas son? Bueno, todavía no, porque son empresas pequeñas que quizá no son conocidas, pero tenemos Copibú, tenemos también Transporte Luchito, entre otras dos, tres, que no recuerdo muy bien. La iniciativa, que ahora cuenta con poco más de una decena de miembros, busca el apoyo a las personas en situación de abandono. Por ahora su radio de acción será el centro de la ciudad y ya incluso tienen focalizados las personas que serán beneficiadas. Significa que estamos inscritas ya en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y tenemos una partida de nacimiento de manera ya a nivel nacional y eso es lo que nos da un espaldarazo, de manera más formal, ya no solo regional, sino nacional. Según la esposa del alcalde, el voluntariado por Trujillo no recibe apoyo monetario de la comuna provincial. En todo caso, el mismo Midis fiscalizará todas las acciones hechas por el voluntariado.